Hablamos de Milagro Sala y de la detención ahora y después del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con presión domiciliaria, pero como vimos en las portadas de los diarios, hay toda una polémica respecto a esa casa. Para Morales es una mansión, para la defensa es una casa que fue completamente saqueada. Ahí se instala la polémica, hay información importante para Jujuy, el país y nuestros enviados especiales nos informan. Desde este tribunal acaba de dictar la resolución el juez Gastón Mercado, haciendo lugar al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la prisión domiciliaria de Milagro Sala. Aunque para que la medida se haga efectiva, hace falta la resolución de un segundo juez, el doctor Pablo Puyen Germanos. Desde el tribunal también señalaron que la vivienda donde la dirigente kirchnerista estará alojada se tiene que acondicionar porque le faltan algunos elementos. No tiene ningún servicio básico, fue una casa que fue objeto de vandalismo político, está destruida, están todos los muebles rotos, no hay camas, no hay agua, no hay luz. Y marcamos el otro domicilio que es el de Cuyage, dijimos que en este del Carmen no se podía, pero bueno, son las irracionalidades que vemos día a día en esta causa. Más allá de las condiciones deplorables de la casa, aceptamos la medida porque lo que dice la resolución de la Comisión Interamericana es que Milagro está en peligro de sufrir un daño irreparable para su salud y es decir, nosotros preferimos que duerme en una casa sin vidrios y con frío que en un lugar que está en peligro de muerte. En su resolución, Mercau también señala como restricción que Sala podrá recibir hasta 7 visitas a la vez hasta las 20 horas, aunque esa disposición no aplica a sus familiares. Hizo mucho mal acá a Jujuy, esa señora, y no estamos de acuerdo, digamos, yo creo que la mayoría de los jujeños no estamos de acuerdo con que se le dé la prisión domiciliaria y más en el lugar donde se le está dando. Aparte yo agradecida con Milagro Sala que a ella tenga una vivienda, mi marido trabajó de albañil y gracias a mi marido, a su esfuerzo y a ella, hoy tenemos una vivienda. Es una decisión que toma la justicia de forma independiente, nosotros repudiamos enérgicamente que los delincuentes vayan a country, a casas lujosas, ¿no es cierto?, a cumplir su prisión. Reprocusiones sobre la decisión de la justicia con respecto al futuro de Milagro Sala. Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, se expresó a través de Twitter. Esto escribió, tras haberse conocido la decisión del juez de otorgarle la prisión domiciliaria a Milagro Sala, el gobernador Jujeño publicó en un tuit, es vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo. Este tuit está acompañado, allí lo vemos, de una fotografía de la casa ubicada en el Carmen, en la que se ve el parque y también la pileta de la vivienda.